La candidata diputada local del Distrito 15, Celaya Villagrán, Rubi Laura López Silva, ejerció su derecho al voto en las casillas de la Escuela Benito Juárez, poniendo el ejemplo a los ciudadanos para que participen en esta fiesta democrática. No esperemos que sea una votación con un porcentaje significativo de ciudadanos votantes. Esperando los resultados, se encuentra muy conforme con su campaña y cree que la ciudadanía tomará la mejor decisión. Transcurre una campaña básicamente de intensa trabajo y manifestación a los ciudadanos de las propuestas y ahorita está en manos de la ciudadanía para la definición. Esperando los resultados, se encuentra muy conforme con su campaña y cree que la ciudadanía tomará la mejor decisión. Con imágenes de Luis Torres, para Vianoticias, Ana Gaitán.